¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días, 7 con 33 minutos de la mañana y de este lado del estudio está listo el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Gracias por su sintonía. En esta mitad de semana, una jornada estable y perfecta para lavar algún suéter o chamarra ligera, pues mañana cambian las condiciones. Mañana va a llegar un frente a frío, entonces tenemos que prepararnos durante este miércoles. Si lavamos la ropa, la podemos secar al aire libre sin ningún problema, pues esperamos hasta un ambiente cálido. Pero mañana las condiciones van a ser diferentes. Llega este sistema frontal, baja la temperatura, incrementa la humedad, la nubosidad, el viento del norte y esperamos también pronóstico de precipitación. La probabilidad de lluvia es cerca de un 40 por ciento, eso para el estado y es importante sacarlo por supuesto y que ustedes lo consideren. Que este frente frío no los tome por sorpresa porque también estará el factor viento. Recuerden que se hace que la sensación térmica sea una temperatura todavía más baja. La jornada más importante es mañana, también durante el próximo viernes, especialmente por la mañana, donde las temperaturas serán bajas. Se vienen también jornadas muy variables, hay que estar pendiente de todos los detalles. Esta tarde, como ya les contaba, cálido, 28 grados como máxima, cielo soleado, no esperamos lluvia también, ambiente brumoso por la noche hasta despejado. 23 grados, muy agradable y ambiente templado. Hablamos de los próximos días, mañana jueves, cielo nublado, viento del norte, precipitaciones, humedad, baja la temperatura. Ojo que la temperatura máxima será por la mañana 19 grados, después empieza a disminuir el valor hasta llegar a los 12 grados. Estamos hablando de un ambiente frío en lo personal, yo siento frío con esta temperatura. Y también durante la mañana del próximo viernes, muy temprano, 11 a 12 grados, hay que abrigarnos muy bien al momento de salir de casa. También recuerde que tenemos que cuidar este sector vulnerable, que son las personas de la tercera edad, los pequeñitos, también nuestras mascotas, ellos también sienten frío. Con estos cambios bruscos en las temperaturas también hay que cuidarnos mucho. Después por la tarde del próximo viernes esperamos 19 grados, el ambiente será fresco, el cielo mayormente nublado y ya con una probabilidad de precipitación apenas en un 20%. El sábado, el domingo, cielo soleado a parcialmente soleado, valores mínimos de 13 a 17 grados, esto por la mañana. Después la temperatura máxima vuelve a cambiar y esperamos valores más altos, 24 a 26 grados, de templado a cálido. El lunes, medio nublado, mínima de 18 y máxima de 24 grados. Próximos cinco días con una montaña rusa de temperaturas, un sube y baja de valores y bueno, hay que considerar todo esto. Próximas cinco jornadas muy, muy variables. Hoy en Linares, 28 grados, cielo soleado, nada especial, tiempo cálido, condiciones estables que también estarán dominando para todo el estado. En Anáhuac, en Bustamante, en China, hacia Caderita, en Santiago, en Monte Morelos, cielo soleado, la máxima entre los 28 y 31 grados. Hasta aquí el reporte, continuamos con más.